¿Cómo les va? Me da mucho gusto acompañarlos y saludarlos con la información meteorológica asociada a una de las ramas de la corriente en chorro en la nubosidad. Se hace presente en el occidente, centro del país, así como en el oriente, es lo más destacable, mientras aquí en el estado el cielo se mantiene despejado en la mitad norte y con nubosidad baja todavía en la mitad sur, pero la tendencia es de que esta nubosidad desaparezca en las próximas horas a medida que ganan terreno las altas presiones sobre la región noreste. La lluvia se concentra en partes de Veracruz, Tabasco, en Chiapas, es lo más destacable, de ahí fuera el resto del país sin precipitación, condición que destacamos aquí en la región noreste y solamente acentuamos el frío durante esta mañana, destacamos esta condición con temperaturas de hasta 8 o 9 grados, pero en la tarde las máximas se estiman entre los 21 y los 23 grados centígrados, es lo más destacable para hoy, tiende a refrescar en la tarde, aumentar la temperatura, 23 el lunes con cielo medio nublado para hoy, cambiando soleado, mientras tanto para el martes 29 la máxima y 35 para el miércoles. En los próximos días se incrementa la temperatura, Nuevo Laredo 8 grados, frío en la mañana, pero fresco en la tarde, 23 la máxima, soleado, aumenta la temperatura, mañana hasta 12 grados y 28 la máxima y 34 ya para el miércoles, esperando el jueves un leve descenso en la temperatura, Reynosa 9 grados al amanecer y 24 la temperatura máxima, soleado en su mayor parte, condición que estimamos para el martes, alcanzando hasta 28 grados y 34 para el miércoles, el jueves de manera temporal puede observarse algún chubasco al paso de este débil sistema frontal, mientras en Matamoros estimamos una mínima en 10 y la máxima en 21 grados para este día, soleado, es lo más destacable y en el puerto de Tampico, el viento del norte aún se hace presente para hoy, aunque ya moderado, 16 la mínima y la máxima en 22, en una mañana ligeramente fría, cambiando a fresco durante la tarde, mientras en la, durante la semana, en esta semana mayor, les adelanto que por ejemplo, el martes estimamos 26 grados, 29 para el miércoles y hasta 32 la temperatura para el jueves cálido, en las tardes del miércoles y jueves santo, así probablemente también para el próximo viernes. Es el pronóstico del tiempo, buenos días.